Ya se ha colocado en varios medios convencionales la noticia de que hay conversaciones avanzadas entre el PLD y la fuerza del pueblo de cara a una alianza que por lo visto como se deja ver, no se va a limitar al nivel municipal, no. Nosotros cuando se habló por primera vez de que se estaba hablando de una alianza que era a nivel municipal decíamos es imposible que una alianza del PLD y la fuerza del pueblo no termine en un acuerdo por la candidatura presidencial. Y sin embargo, a mente que se ha confirmado eso, también decíamos esas constantes alertas de Vinicio Castillo, el hijo de Vincio, públicamente en sus redes al doctor Leónel Fernández para que no entre en esa, no son cosas que él se está soñando. Es porque él está al tanto, ha escuchado, tiene información de primera mano de que esas conversaciones estaban en el ruedo. Como finalmente ya al publicarse en otros medios esa conversación o esas conversaciones pues ya queda, queda totalmente avalado. Pero otro dato que también está confirmado es que precisamente Miguel Vargas Maldonado es la persona que ha servido de puente para ese entendimiento. Y nosotros explicamos también en un capítulo anterior por qué una figura como Miguel Vargas Maldonado era la idónea para ese entendimiento. Y se lo voy a sintetizar aquí. Miguel Vargas es una persona que goza de la confianza de Danilo Medina y de su respeto. Miguel Vargas es una persona que goza de la confianza y el respeto de Leónel Fernández. Se necesitaba una persona con ese perfil para servir de puente entre ambas partes. Una persona cuyo rol de, vamos a ver, un rol de objetivo e imparcial fuese creíble. Y Miguel Vargas Maldonado tenía esas credenciales de cara a Danilo y Leónel. Y por eso esto a usted no debe sorprenderle que Miguel sea el puente. Que Miguel sea quien hallá en el camino. Ahora bien, lejos de lo que se piensa, no es el tema de, no es el tema de los apresamientos lo que ha acelerado eso. El tema de los apresamientos es secundario y le compete solo a Danilo Medina. La razón de primera línea por la cual esta alianza se acelera y se precipita, si usted quiere, es Gonzalo Castillo. Sí, señores. Gonzalo Castillo, con toda esa parafernalia y cómo de la noche a la mañana, en cuestión de días, se catapultó su figura a un punto tal, y ojo, recuerden que nosotros pronosticamos eso, su figura se catapulta a un punto tal que en cuestión de horas, inmediatamente sale, se le pide a Abel Martínez que ceda su candidatura presidencial a Gonzalo, porque lo que se acababa de ver y de apreciar era la manifestación de un liderazgo sólido. Señores, Abel Martínez es quien precipita el tema de la alianza, viendo que el fenómeno Gonzalo Castillo, dejado al tiempo, podía comprometer su candidatura. Abel Martínez hace esta jugada porque con la misma busca sellar su candidatura a través de un entendimiento con Leonel Fernández. Leonel no se iba a entender con Gonzalo Castillo, no porque sea enemigo, no, 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 sino porque no es lo adecuado, no es lo creíble. Si se va a dar una alianza entre ambos partidos, lo lógico es que las figuras afines, las figuras que todo el mundo sabe que nunca han tenido problema, en este caso Abel y Leonel, son las que tienen que salir al frente. A Danilo Medina no le quedaría más remedio que apoyar esta alianza con el compromiso de los demás de que en un gobierno de fuerza del pueblo, en un gobierno del PLD, no siga esta saga de cacería de cabezas de elementos pertenecientes al Danilato. Ya hay presión, ya hay presión con el tema de Gustavo Montalvo, por ejemplo, y hasta cierto punto Danilo Medina también siente esa presión. Este asunto de Gonzalo Castillo es lo que acelera eso, señores. Gonzalo que representa una amenaza para Abel Martínez. Es por ahí que tenemos que ver eso. Es un enfoque para nada convencional, porque lo lógico aquí es pensar que Danilo Medina está detrás de esto, buscando tranquilidad, pero no. Eso lo va a trabajar Danilo Medina por su lado, atento a él, con Abel. Y punto. Ahora, la realidad es que quien pisa el acelerador es aquel que tiene en sus manos ahora mismo la candidatura y que no quiere tener ningún ruido interno y que entonces hace esta jugada para sellar eso. Abel Martínez, candidato del PLD, que fue responsable de entenderse con Leonel Fernández para garantizarle a ese partido que si él llega segundo, Leonel le apoyará. Y si es Leonel quien queda en segundo, entonces el PLD le apoyará. Pero en ambos casos, de alguna manera, el PLD saldrá victorioso. Eso es lo que hay detrás. Ni más ni menos. No es casual que usted vea que este tema de esa alianza se apresure justo después de Gonzalo Castillo salir de prisión. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Abel Martínez no quiere tener ese tema pendiente. Y nada mejor para zafarse de eso que sellar cuanto antes esa alianza. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Esto bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Sergio Moya, alias Górez, será investigado por el Ministerio Público. Ver a un presidente de la Cámara de Diputados, decir públicamente que ellos van a colaborar con el Ministerio Público en el caso de Sergio Moya, y más cuando se trata de una figura autónoma, si se quiere, del fuste del actual presidente de la misma, Alfredo Pacheco, nos da a entender que lo que viene al señor Sergio Moya, alias Górez, no es paja de cúmulo. Pero aquí hay algo como efecto colateral que no será del agrado del PLB y que de la única manera que podrá salirse de abajo de la patana, y con esto me refiero a los diputados y senadores de ese partido, es entrando en un acuerdo implícito. ¿De qué estoy hablando? Investigar a Sergio Moya, actual diputado, colaborador en la campaña de Luis Sabinader, y que con toda seguridad se espera que en esta vuelta también tenga un rol de apoyo, abre el camino, abre la puerta para que se investigue entonces a legisladores del PLD, ya sea senadores o diputados. Porque si los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, lo hicieron con un diputado oficialista que aportó a la campaña del presidente, pues perfectamente sin ningún problema pueden hacerlo con los legisladores del partido opositor. Y ahí tenemos que incluir entonces a la fuerza del pueblo. Y la única manera en la cual estos diputados del PLD y los senadores pueden quizás zafarse de eso, es apoyando indirectamente la reelección, oigan bien, apoyando indirectamente la reelección, votando a favor en el Congreso de los proyectos que en lo adelante envíe el poder ejecutivo. Naturalmente, eso no será garantía, el gobierno tendrá que ver cómo lo hace, porque en efecto, en verdad, Jenny Berenice y Wilson Camacho son autónomos. Son las dos figuras ahora mismo con más poder en República Dominicana, y hace rato que se les zafaron al... bueno, realmente no se les zafaron porque nunca estuvieron bajo su control. No hay injerencia o no hay influencia alguna del poder ejecutivo en ellos dos. Son las personas más poderosas del país. Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, tienen ahora mismo en sus manos la capacidad de hacer añicos cualquier reputación, de político o empresario. Bueno, esa es la verdad. Entonces, ellos no le van a garantizar al presidente que le van a dar bola negra a fulano, un gano en el PLD, pero el Palacio puede jugar con esa expectativa a su favor. Para que usted me comprenda más lisamente, entiéndase que, bueno, yo voy a votar por esto. Mi única salvación es estar frío con el presidente. Por ahí va la cosa, señores. Esto es un efecto secundario de usted tener investigado a un diputado oficialista. Y el gobierno, aunque no pueda salvar la cabeza de Sergio Moya, alias Górez, puede jugar con la expectativa hacia afuera, con diputados, senadores del PLD. Puede jugar. Habría que ver si los que están del otro lado caen. Ya eso es otra cosa. Ahora, hay algo que va internamente de cara al perreno. Señores, es difícil usted abogar por reelección cuando un diputado, santo o no, está pasando las decaín, como dicen por ahí. Habrá quienes dirán, ¿y cómo yo voy a apoyar la reelección de un individuo que no es capaz de garantizar mi cabeza en su propio gobierno? A eso yo le llamo la desdicha macarrulla, que es básicamente el mismo libreto. Ahora bien, Sergio Moya, Górez, vamos a ver en qué termina esto, pero tendrá su impacto, tendrá su repercusión en el partido de la liberación dominicana, porque va a llenar el camino para que sean otros de esa organización convocados. Y ahí hay uno que Francisco Pagán cogió en su boca. Estoy hablando de Julio César Valentín. Adiós, que los agarre confesados. Adiós, que los agarre confesados.